¡Uuuh! Atención. Bola acertijo que otorga oráculo que... Mil pesitos. Está canuto el oráculo. Lo perdí un poco. Bien, la bola acertijo es así. Es una asociación y razonar. Tres imágenes que ustedes van a ver para determinar y llegar a una palabra. Ese es el acertijo, es visual. Es en una rueda, por ahora o dos, individual. Y van a tener un poquito más de tiempo de lo que venimos dando. Van a tener unos 15 segundos, no 5 como en las demás bolas, como en quemarropa o memoria y demás, para que lo piensen mejor, porque hay que masticarlo. En mi caso soy un perro para esto. Espero que a ustedes les vaya muy bien. De verdad, a mí me cuesta un Perú. Intenté jugar y perdí todo. Espero que ustedes ganen en la bola acertijo. Vamos a comenzar por Juan. Juan, tenés que mirar las pantallas gigantes. Dale. Te voy a apuntar mi monitor para que estés de frente. la bola acertijo. ¿Ahí lo ves bien? Dale, sí, corte. Perfecto. Bola acertijo para Juan y las imágenes son... Una palabra de cinco letras. Creo que es fácil. Rollo. Rollo es correcto. Muy bien, Juan. Voy a mirar acá con Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Acertijo para Marcelo. Cambiamos y dice también cinco letras. Tiempo. Nieve. Nieve. Nieve es correcto. Es evidente que el burro soy yo. Fernanda, pero me dice el oráculo que no me preocupe, que no me tire abajo, que viene bastante fácil hongo para entrar en calor. A ver. Cinco letras, Fernanda, y las imágenes son estas. Acertijo. Ratón. Ratón es correcto, señorita. Bien. Tres de tres, espectacular. Tres mil pesos al pozo acumulado. Bien. Silvia, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Pará. Tampoco fue una pregunta muy difícil. ¿Cómo se ve en el juego? Se ve bien. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Gracias, Silvia. Cinco letras para Silvia. Acertijo y dice. Hielo. Hielo es correctísimo. Bien. Muy bien. Muy bien. Juan Carlos. Giro y dice, Juan Carlos, también cinco letras, y el acertijo es... Tiempo. Tinta. Tinta es correctísimo, señoras y señores. Cristian, atención, porque te tocó una de cuatro letras, acertijo y dice... Pico. Y claro. No pico. Correcto. Porcentaje espectacular. No han fallado, bebé. Sí, señor. Seis de seis. Yo estoy para la segunda vuelta. Sí. Más difícil, oráculo, ¿no? Me parece que ahora viene. Primero fue el dulce. Mem, 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 mem. El oráculo, es raro el oráculo, porque a veces es exigente y muy exigente. No me salió la segunda palabra, pero quería decir que es muy exigente. Y otras veces es permisivo. Otras veces se ve que cuando cobra el sueldo está dulce. Aguinaldo le dieron. ¿Qué estamos? ¿Qué somos? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿A qué hora es? ¿Junio? ¿Aguinaldo? ¿Aguinaldo? ¡Aguinaldo! Sí, Juan. Vamos, Leo. Vamos nomás. Dale. Cinco letras y su acertijo es... Llama. Llama que llama, correcto. Sí. Marcelo, también cinco letras. Parece que usted la va a adivinar y es... Banco. ¡Eh! Se la adivinaba yo. Banco. Perfecto. Fernandita. Cinco letras y el acertijo por mil pesos es... Madre. ¡Madre, correcto! ¡Sí! Silvia, ¿cómo se ve? Se ve muy bien, muy bien. Se ve bárbaro. Silvia, cinco letras también y el acertijo es... No lo veo. Noche. Noche, correcto. Sí. Me gustó mucho la imagen de mejor de noche. Porque es un autobombo que solo nosotros... Muy bien. Bien. Juan Carlos, a continuación, señores y señores. Sí, Leo. Juan Carlos, también cinco letras dice el oráculo. El acertijo es... Metro. Metro. ¡Coldy, medio, correcto! Bien. Y por último... Presta, digo, Cristian. Cinco letras, Cristian. Y el acertijo es... Pieza. ¡Pieza! ¡Correcto, señores y señores! ¡100% efectividad! La bola es acertijo. Es un éxito. 20 mil pesos.